Antes de que les tomen la foto, yo quiero salir con ustedes, hoy en su grabación, la foto de la grabación, por favor, ahí está, bueno, esta es la foto de la grabación, bueno, hoy estoy compartiendo en la Universidad Rafael Andívar con dos ingenieros que tienen especialidad de ser ingenieros civiles y también en el área administrativa, hoy vamos a platicar con ellos sobre la experiencia de estudiar en la Universidad Rafael Andívar en el campus de la Verapaz, vamos a platicar sobre esa expectativa profesional que tienen, vamos a hablar con una ingresada, vamos a hablar también de en qué consiste la carrera, nos acompañan en esta transmisión de Samsung Informa, que son transmisiones a otro nivel. Sí, 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 ya me le voto la foto, ahora sí, son serían hombres tan serios que están ustedes, parece que no se hubieran grabado, vamos a ver. Me encuentro en la Universidad Rafael Andívar Campus, San Pedro Claver de la Verapaz, estamos en San Juan Chamelco, y hoy tuve la oportunidad de asistir a la graduación de ingenieros civiles administrativos, y hoy estoy platicando con uno de ellos, muchas felicidades por la graduación del día de hoy, se va a presentar con nosotros. Muy buenas tardes, mi nombre es Gerson Baltazar. Gerson, platiquemos un poquito, primero vamos etapa por etapa, ¿por qué estoy en ingeniería civil administrativa? Pues es un área que, por ejemplo, mi familia está muy involucrada prácticamente en la construcción, y debido a ello, pues me nació el gusto de inclinarme más que todo a esta carrera. Gracias Gerson, ahora la experiencia en el tema ya de las clases, de esta parte de formarse, ¿cómo fue? Realmente los cursos son cursos que primeramente son exigentes, la verdad necesita cierta disciplina para poder lograr alcanzar la meta, pero todo es posible. Hay muchos jóvenes que nos están viendo que están analizando sus posibilidades de estudiar el año entrante en la universidad, y algunos tienen conmoción estudiar ingeniería civil. ¿Qué lo inspiró usted? ¿Qué puede inspirarse? ¿Cómo se siente usted en este momento al haber alcanzado este peldaño tan importante que es el de graduarse de ingeniero? Déjeme decirle que, y le digo a los futuros estudiantes de la universidad, que es una decisión que tomarán y que no se van a arrepentir. Es una muy buena decisión estudiar en esta universidad. Las herramientas, las capacitaciones y todo lo que conlleva estudiar acá, pues es una oportunidad que nos da a nosotros para poder desenvolvernos en campo. Ok, ahora pues vamos a cerrar esta parte de platicar con nuestro ingeniero civil que nos acompaña. Gerson, ¿usted de dónde es, Gerson? ¿De dónde es orión de usted? De Tactic. De Tactic. Y estudió aquí en Chamelco. ¿Eso implicó también un enorme sacrificio de parte de la familia? Definitivamente. Tanto por lo económico que los viajes diarios y pues obviamente el estrés es que uno vive al estudiar y viajar todos los días. Pero ahora vemos que esos frutos valieron la pena. Esa siembra valió la pena en la cosecha. Definitivamente. Ok, pues muchas felicidades. Dios me lo bendiga. Y esta ha sido una muy buena experiencia. Hoy estamos platicando con estos jóvenes que el día de hoy se están graduando de ingenieros civiles administrativos en la Universidad Rafael Andíbar en el campus San Pedro Claver de La Verapaz. Y seguimos con más de esta entrevista. ¿Les parece? Continuamos en esta actividad tan importante hoy, acto de graduación en la Universidad Rafael Andíbar Campus San Pedro Claver de La Verapaz. Yo estoy con otro ingeniero civil administrativo. Voy a platicar con él. Primero, pues que se presenten con nuestra audiencia. Mucho gusto. Mucho gusto, Lick. Un gusto saludarle. Mi nombre es Ángel Méndez. Ángel, usted ha tenido la oportunidad de formarse en esta casa de estudios. ¿De dónde surgió esa inquietud por estudiar ingeniería civil administrativa? En mi caso, pues el apoyo de tener tan cerca la universidad. Realmente me queda 500 metros y pues es una oferta bastante tentativa para poder estudiar aquí en San Juan Chamelco. Hablemos un poco de ese proceso de formación. ¿Cómo fue ese tiempo de estudios en la universidad? ¿Cuáles fueron las grandes lecciones aprendidas y los grandes momentos vividos? Realmente son muchos. Realmente la experiencia que uno se lleva como estudiante landivariano empezando con que la universidad a nosotros nos brinda una educación con valores. Y eso es muy importante porque estamos saliendo como profesionales competitivos hacia el mercado laboral. Dentro de ello, pues como un estudiante hay varios aspectos técnicos que la misma universidad nos apoya, como por ejemplo por formar parte del capítulo ACI, que es una asociación dedicada al concreto, que pues nos enseñan varios tecnicismos y prácticas adecuadas para lo que es el manejo de concreto. Y cursos pues que por introductorios que sean, nos dan una muy buena base para poder continuar ya más adelante y poder optar por maestrías. Yo recuerdo mucho una parte muy interesante del trabajo de ustedes como estudiantes. En EI, me acuerdo yo a lo lejos de esta parte. Claro que sí, incluso usted formó parte como presentador. ¿Cómo fue esa experiencia para usted en la parte de su formación? Ah, fue bastante importante la verdad. Al ser pues el presidente de dicha actividad del segundo NEI, fue bastante importante que ese evento saliera de una buena forma, ya que pues se consiguió profesionales de muy alta categoría para poder ser parte de dicho fórum, ¿verdad? Y pues los estudiantes también se llevaron un gran enriquecimiento en conocimiento por la misma situación del evento. ¿Qué expectativas tiene usted ahora como profesional? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Ah, pues realmente empezar a trabajar, pues ya lo hago. Incluso, ¿verdad? Estoy trabajando actualmente. Y pues seguirme especializando, ¿verdad? Actualmente tengo la meta de estudiar una maestría en España. Excelente. Pues muchos éxitos, muchas felicidades y muchas bendiciones, Ángel. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ahora vamos a platicar con una egresada, con una ingeniera civil administrativa que nos va a platicar un poco ya de su experiencia después de haber egresado de la universidad hace algún tiempo. Estamos en este acto de graduación. Hoy vamos a platicar con una ingeniera egresada de este campus, de esta zona en particular. Hoy estamos hablando de un ingeniero civil administrativo graduado en la Universidad Rafael Andívar en el campus de La Verapaz. Se presenta para nuestro público, por favor. Mucho gusto, Lick. Mi nombre es Atriz Sierra. Soy ingeniera civil administrativo, graduado en el periodo 2019. Ingeniera, platicamos un poquito. ¿Cuál es esa filosofía de vida que le queda a usted después de haber estudiado en la Universidad Rafael Andívar, que hoy prácticamente constituye su ventaja o su diferencia competitiva en el mercado? Claro, con mucho gusto. Con ese aspecto podría decir que mi mayor filosofía principalmente es generar auge en el potencial para poder utilizar el ingenio en pro del avance de la sociedad. Entonces, claramente puedo afirmar que esto es gracias a los valores y la excelencia académica que brinda la Universidad Rafael Andívar. Ingeniera, platiquemos un poquito de esa formación, pensando o un poco de cara hacia los jóvenes que están viendo esta entrevista y tienen en la mente estudiar ingeniería civil administrativa. ¿Cuál es esa área de formación, toda esta riqueza que el estudiante en la Universidad Rafael Andívar adquiere para poder ser competitivo? De las cosas que podría mencionar es que el campus de la Verapaz forma a los estudiantes como que si fueran a nivel Guatemala, ¿verdad? O sea, realmente los profesores que tiene son de alto nivel, por ende, realmente nosotros salimos con la capacidad de poder desenvolvernos en cualquiera de las áreas, ¿verdad? Ya sea carreteras, puentes, aguas y también el área administrativa, que es un plus, ¿verdad? Que tenemos como carrera. Pues, ingeniera, muchas gracias por el espacio. Una invitación para quienes nos ven y estudien ingeniería civil administrativa. Pues, realmente yo sí recomiendo la Universidad Rafael Andívar, ya que como les mencionaba, uno al poder salir de estos estudios, uno sale capacitado para poder desenvolverse en cualquier área de la ingeniería civil administrativa. Muchas gracias, ingeniera. Seguimos para que usted siga conversando con nosotros. Ahora vamos a hablar de la carrera en particular y vamos a hablar con la coordinadora de esta facultad acá en la Universidad Rafael Andívar, en el campus de la Verapaz, en San Juan Chamelco. Hoy me encuentro con la ingeniera Brenda Alvarado, que es la coordinadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Andívar, en el campus de la Verapaz. Ingeniera, buenas tardes. Hoy voy a tener la oportunidad de platicar con usted de algunas dudas, que son dudas realmente que la población tiene sobre la carrera de ingeniería. Ya no hay que irse a Guatemala a estudiar ingeniería, ya se puede estudiar ingeniería civil administrativa aquí en Alta Verapaz. Pero algo importante, también tenemos un área común que sirve de marco para otras ingenierías. Sí, muy buenas tardes, licenciado José. Mucho gusto, gracias por acompañarnos en esta actividad. Le cuento que nosotros desde el 2013 tenemos la carrera de ingeniería civil administrativa y durante este tiempo hemos graduado a 14 más los 6 que se están graduando. Entonces ya tenemos un buen número de egresados de ingeniería civil administrativa. Nosotros tenemos el área común para la carrera de ingeniería industrial y mecánica industrial. Esto significa que los estudiantes pueden hacer aquí año y medio y luego trasladarse a campus central a continuar sus estudios. Esto le ayuda a los padres de familia por los costos, porque los costos de campus central son más elevados y aparte de eso implica movilización, alimentación, casa de huésped, etcétera, ¿verdad? Y aquí están formándose y la calidad de la educación aquí en el campus es bastante elevada, es muy buena. Ingeniera, esa es una parte muy importante de la que vamos a platicar. Hoy, ¿cuáles son las áreas de conocimiento, de desempeño profesional en la que se forman los estudiantes de ingeniería civil aquí en el campus de la Verapaz de la Universidad de Landívar? Perfecto. Nosotros tenemos la carrera de ingeniería civil administrativa que tiene cuatro ejes. El eje principal o uno de los ejes es el área estructural que tiene que ver con todo lo que es la construcción de edificios. Luego tenemos el área de aguas que tiene que ver con todo lo que es la dotación de servicios básicos a las comunidades, el área de carreteras y puentes. Y la otra área es la gestión industrial, que es el plus que nosotros tenemos. Porque lo que pasa es que hay muchos ingenieros civiles que saben y conocen y dominan todo lo técnico, pero les falta la parte administrativa. Entonces, esta es la ventaja competitiva que tienen nuestros egresados. Ingeniera, platiquemos un poco de la duración de la carrera, de la extensión, que hay muchos con la duda también de cuánto tiempo dura la carrera, si hay alguna evaluación para poder accesar a estudiar ingeniería civil administrativa en la Universidad de Landívar en el campus de la Verapaz. Bueno, aquí en el campus de la Verapaz nosotros realizamos evaluaciones diagnósticas. Estas no son exámenes de admisión, sino que solo nos ayudan a nosotros a conocer cómo se encuentran los estudiantes para luego darles el acompañamiento y cuando ellos entren a la universidad, pues ya estar nivelados y poder tener un buen desempeño. Ahora, la carrera es a nivel de licenciatura, son cinco años, dos años y medio en jornada matutina y dos años en jornada despertina. No sé qué más podría decirle en cuanto a… En el tema práctico, digamos, actividades que tengan de intercambio, actividades de formación. Bueno, nosotros por ser una carrera de ingeniería se tienen bastantes cursos teórico-prácticos, ¿verdad? Entonces, nosotros contamos con un laboratorio de ciencias básicas donde ellos pueden hacer aquí sus prácticas, pero para los cursos del área profesional, pues tienen que viajar a campus central para realizar estas prácticas. Adicional, pues nosotros realizamos visitas de campo aquí en la región y nosotros pues somos parte del capítulo ACI. Es importante mencionar esta organización estudiantil porque esta organización es a nivel internacional y nosotros aquí en la región somos los únicos que pertenecemos a esta asociación. Entonces, esto le da la oportunidad a los estudiantes de poder participar en eventos internacionales, en investigación, en concursos de concreto, todo lo que tenga que ver con el concreto. Entonces, esto es una ventaja para nosotros. Aparte que por ser parte de AUSHAL, ellos pueden participar en intercambios en diferentes universidades de la red jesuita. Excelente. Las oportunidades son muy amplias para quienes estudian esta carrera en la Universidad Rafael Andívar en el campus de la Arapaz. Es una opción que aquellos que desean estudiar ingeniería realmente hoy pues tienen que considerar y tomar en cuenta. Ingeniera, para cerrar nuestra entrevista, pues algo más que agregar una invitación para los jóvenes que se están graduando de nivel medio para que hoy, a través de esta experiencia de los graduandos del día de hoy, pues también se sientan invitados y convocados para estudiar esta carrera. Sí, yo invito tanto a los estudiantes que están finalizando sus estudios a nivel de diversificado y a los padres de familia para que nos busquen. Pueden buscarnos en la página de Facebook de la Universidad Rafael Andívar o pueden comunicarse directamente a mi número de oficina que es el 7720-8327 y les puedo dar mayor información. Ingeniera, muchas gracias por la oportunidad Muchas felicidades por los graduandos. Gracias a ustedes por la cobertura. Muy amables. Así es que ya saben, esta es una transmisión de Samson Informa, que son transmisiones a otro nivel. Hoy, en el campus San Pedro Claver de la Verapaz de la Universidad Rafael Andívar asistimos al acto de graduación de ingenieros civiles administrativos. Esta es una experiencia muy agradable porque vemos a estos jóvenes ver finalizado un proceso importantísimo en sus vías de su formación profesional. Y, por supuesto, es algo que celebramos y compartimos con alegría con ustedes a través de esta red social. Nos vemos pronto en otra transmisión de Samson Informa, que son transmisiones a otro nivel. Gracias, ingeniera. Gracias.